Hola otra vez, hace tiempo que las compañías que producen software a menor o mayor escala se dieron cuenta de que debían incorporar la seguridad como una parte importante del ciclo de vida de sus productos. Las vulnerabilidades de código comenzaron a alcanzar cifras escandalosas y la criticidad de muchas de ellas no era para nada desdañable, por lo que la reputación de los fabricantes de software estaba en juego. Esto provocó un cambio en la filosofía de las fábricas de software, en gran medida obligado por las exigencias de los clientes y por la publicidad cada vez mayor de las vulnerabilidades y debilidades encontradas. Por este motivo, toda la comunidad involucrada en el desarrollo, especialmente de sistemas operativos y de aplicaciones transaccionales y cliente servidor, ha colaborado de una manera u otra en definir y poner en práctica metodologías de desarrollo seguro. Para ello se han tenido en cuenta dos factores. El primero, que cuanto antes se detecte una posible vulnerabilidad o debilidad en un código, más barato es solucionar el problema. El segundo, que la mayor parte de las compañías que fabricen software, por mucho que les preocupe la seguridad, no se pueden permitir cambiar por completo la manera en la que trabajan, solo pueden permitirse pequeños cambios o mejoras. Existen varios aspectos comunes a todas las metodologías de desarrollo seguro que se utilizan en la actualidad. Principalmente, los procesos que se llevan a cabo en el ciclo de vida del software deben ser repetibles. Los resultados obtenidos deben ser medibles. Debe facilitarse la trazabilidad, es decir, la posibilidad de tener un histórico detallado de los cambios y versiones. La formación y concienciación de los desarrolladores. Y lo que se llama SD3 más C. ¿Qué es esto último del SD3 más C? Primero tenemos las tres SD, que son Security by Default, Security by Design y Security in Deployment. La última C corresponde a Communication o a Community. Vayamos por partes. Security by Default implica que se desarrolla siempre con un enfoque conservador. Las opciones por defecto tienen que ser las más seguras, por ejemplo, aplicando el principio de mínimo privilegio o el de mínima superficie de exposición. Security by Design implica que se evitan vulnerabilidades desde el propio diseño, escogiendo arquitecturas y protocolos seguros, empleando la criptografía siempre que sea necesario, etc. Security in Deployment implica que se proporcionan guías a los clientes para el despliegue del software y para su configuración, y también para su mantenimiento, ayudando a la defensa en profundidad. En cuanto a la C, de Communication o Community, corresponde con la idea de colaborar, comunicar, crear una comunidad para compartir conocimiento entre los buenos. Ya hemos mencionado en el MOOC anteriormente que se ha comprobado que la seguridad por oscuridad no funciona. Existen muchas metodologías de desarrollo seguro y ciclos de vida del software que tienen en cuenta estos principios, pero las más extendidas hoy en día probablemente son la de Microsoft, el SDL, y la de WASP, SAM. Y antes de terminar con esta clase, me gustaría que reflexionaras sobre un aspecto. Hay que tener en cuenta que el desarrollo seguro es un reto importante en la actualidad en el caso de aplicaciones para móviles o apps y para la nube, software as a service. Las metodologías que se usan en el desarrollo de aplicaciones tradicionales, cliente-servidor o web, no sirven en estos entornos, en los que existen problemas de seguridad muy específicos. Están surgiendo diferentes proyectos que comienzan por identificar las vulnerabilidades y debilidades más importantes para después proponer nuevas metodologías o adaptarlas ya existentes, pero en este campo todavía queda mucho trabajo por hacer.